La mujer que me sepa querer, que atiende la casa y me debe de comer Que no se enojona, se endosa también, que me debe citarlo a nochecer Que me lave la ropa y la cosa, que me lave la ropa y la cosa, que me la sepa querer ¿Dónde está, dónde está, esa mugoncita que me ha de querer? ¿Dónde está, dónde está, esa mugoncita que me ha de querer? Ha de ser bonita, se endosa también, linda mujercita que la sube ver Que de verdad, latito hasta el anochecer, y me ve tan quito también en los pies Que me lave la ropa y la cosa, que me lave la ropa y la cosa, que me lave la ropa y la cosa, pero que también me la sepa planchar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa mujercita tenía la vida. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa mujercita tenía la vida. Parece que tuviera treinta años. ¡Ah! 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 ¡Uy! ¡Aciéntala, aciéntala, señor! ¡Baila, Carlitos! ¡Baila, Carlitos! ¡Baila, Carlitos! ¡Una perra! ¡Vaya, Henry! ¡Vaya, Henry! ¡Que me lave la ropa y la cosa! ¡Que me lave la ropa y la cosa! ¡Que me lave la ropa y la cosa! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa mujercita que me ha de cuidar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa mujercita que me ha de cuidar